Habló con todos los vecinos que en un plazo de 24 horas se iba a tratar de restablecer el servicio, que fue lo que dijo en ese momento el presidente de AISAM. Estuvimos hablando permanentemente en esas 24 horas a ver cómo se iba a estar restableciendo el servicio. Entiendo que se fue cumpliendo en cada uno de los barrios. Entiendo, por lo que nos ha dicho hoy la gente de AISAM, que hoy tienen todos los barrios en servicio establecido, por lo menos los que tienen red de agua con servicio de AISAM. Representación del barrio Nueva Esperanza. Les quería decir porque escuché que el muchacho dijo ahí que el jueves pasado después de la reunión ya se había arreglado un par de problemas, que había vuelto el agua. Bueno, esa información es falsa. Bueno, nosotros, del barrio Nueva Esperanza, te hablo yo, del jueves pasado hasta ahora, hoy en día, no tenemos agua. Los que tenemos suerte de tener vehículos hemos tenido que ir a Goicruz, la acera, la sexta sesión que les sobra el agua, a buscar agua. Así que esa información es falsa. Acá hay 42 barrios, disculpe que se lo diga, amigo. 42 barrios de acá. Hace más de 30 años que la Fabrita viene peleando con los niños. Porque la Fabrita es todo. La Fabrita es todo. Nosotros estamos representando a la Fabrita. Y si ustedes vienen a querer escucharse a ustedes mismos, quédense en su casa. ¿Estamos? Porque llegan a una vergüenza, es un fuerte respeto hacia nosotros. Aprendan a escuchar a la gente, no a escucharse a ustedes mismos nada más. Yo hace más de 30 años que vivo acá en la Fabrita. Soy del barrio Chipoleti. Y la problemática del agua ha sido siempre, siempre. Ahora en la actualidad se corta en esta calle, en la calle Aliar, se corta por horas. O durante 24 horas y después llega el agua. El problema es, el agua es una necesidad. Una necesidad y lo peor de todo es que nosotros pagamos, yo pago todas mis boletas, la del agua. Y no hay ningún descuento. Cuando se corta el agua no hay descuento. Yo no entiendo a ustedes que hay que hacer obras, que esto no es para el día de mañana. Pero esto es un tema que ni hace años en la Fabrita. Ya lo tendrían que haber previsto. Ya el municipio que hizo campaña que se iba a solucionar el problema del agua antes de las elecciones. Ya sabía de antes que el problema del agua iba a pasar. Y siempre pasa en el verano. Esto se tendría que haber movido antes, hermano. Porque acá hay familia con muchos niños. Hay muchos niños enfermos, enfermedades. ¿Entendés? Y si me va a escuchar, si va hablando. Si no, Tomás, te va a hablar. Yo te escuché a ustedes cuando hablábamos. No hay falta de respeto. Soy el representante del barrio. La problemática en mi barrio es que no tenemos agua potable. Va el camión dos veces a la semana. Cuando se acuerdan, porque somos un barrio olvidado. Hace siete años que el barrio tiene esta problemática. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se lo restablezca el servicio o que nada queremos que lo regalen. Todos queremos pagar. Queremos un servicio de agua como tiene que ser, agua potable. Que realmente lo den un poquito más importancia. Porque no puede ser que venga gente a ISAN, como ahora, que vienen, hacen cuatro años que vienen diciendo, prometiendo y prometiendo, y no hacen nada. Acá hay cuarenta y dos barrios. Y la favorita es todo. Yo hace quince años que no tengo agua. Yo coloqué un tanque. Mi hijo tiene discapacidad. Yo coloqué un tanque para que la municipalidad me traje el agua. ¿Sabes qué me dijo? Yo y él estamos. ¿Sabes qué me dijo? No hay un hombre, no te lo puedo denar. ¿Por qué? Yo no puedo entrar. Yo no podía llevar el tanque a mi hijo y cuidarlo. Esto es la propuesta. He vivido así un montón de tiempo. ¿Vos qué respuesta me das a todo esto? Llamo a ISAN, pago la boleta. Te traigo. Te traigo acá, tengo el número de cliente. Si querés lo verificamos, yo no llevo ni una boleta. En mi domicilio no hay agua. Yo para dañar a mi hijo me tengo que ir a Bode Cruz a la casa de mi mamá. Para llevarlo al médico me tengo que ir a Bode Cruz. Yo digo, mi hijo tiene nueve años. Nueve años. He reclamado. ¿Vos te crees que a mí me dan discapacidad, descuento? No, yo pago lo que corresponde. Y le dije, yo te voy a pagar lo que corresponde. Dicho. Pero ¿en qué momento me solucionaste este problema? Hoy, hoy, el primer día me mandaron agua. Porque venían ustedes. Y te voy a decir cómo venía el agua. ¿Querés que te traiga el agua? Blanca. Estamos acá junto con los vecinos y vecinas que se han reunido. Esta es la segunda reunión que tenemos. El jueves pasado, el 2 de enero, nos autoconvocamos varios vecinos, vecinas, por medio también de las organizaciones sociales del barrio que estamos trabajando en una mesa de organizaciones sociales y territoriales de La Favorita en el marco de que hace más de un mes que hay distintos barrios de La Favorita que están sin agua, sin el servicio de agua potable. ¡Gracias!